Buen día Cristian, buen día. Bienvenido a la Argentina, Cristian, bienvenido. ¿Cómo fue el viaje, Cris? La verdad que bien, bien. Estoy contento. ¿Qué expectativas tenés ahora? ¿Vas a participar en el programa de Marcelo? ¿Canta conmigo ahora? Sí, estamos acá para estar con Marcelo Tinelli. Estoy agradecido, emocionado. Vamos a tener una temporada muy linda. Estoy de verdad que contento y bueno, en una tierra que adoro. ¿Qué se siente volver al país acá? ¿Sabés qué? Te ama la gente. Es una tierra que adoro la verdad y ustedes lo saben de más, que yo me siento local acá con ustedes. Y bueno, habemos muchos mexicanos que sentimos esa fraternidad con Argentina. ¿Costó que te convenza Marcelo o te llamó Marcelo y dijiste no, voy para allá, voy para allá? Mira, con Marcelo somos grandes amigos desde que comencé mi carrera. Gracias a él que tuve tanto éxito. Y bueno, todo el éxito que tuve fue gracias a Video Match y todos los programas de Marcelo. Así que la verdad que siempre bien con Marcelo. Muchas gracias. Estoy contentísimo. Mucho fin de ti. Es un gran compañero. ¿Te quedan los tres meses del programa? Parece que vamos a hacer algo a la larga. Ojalá que sí. Pues por ahora vamos a hacer algunos programas y eso me tiene emocionado. Bueno, bienvenido, bienvenido y un placer tenerte acá en el país. De verdad, gracias por venir a recibirme. Gracias. Gracias a vos. Una marca así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo, será que tanto amor acaso está prohibido, sigo aquí muriendo por estar contigo. Una, la mejor voz de Latinoamérica. Sin duda. Nadie, nadie le gana. Para mí es más que Julio Iglesias. A pesar de que a vos te guste mucho, Julio Iglesias, para mí es más que Julio Iglesias. No, la mejor voz de Latinoamérica, sin duda. Pero igual se le cascó un poco, son todas canciones viejas, está cascada. ¿Habrá traído la mema? ¿Habrá traído la mema? Está muy bien. Si lo conoce a Marcelo...